Tocamela roca Tocamela roca Tocamela roca Tocame la boca 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 No estás contigo, meu amor No me digas que yo puedo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú en mi cabeza No estás contigo, meu amor No me digas que yo puedo tú Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know you I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love you I just wanna tutu, tutu with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú en mi cabeza No estás contigo, meu amor No me digas que yo puedo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú en mi cabeza Me estás contigo, meu amor No me digas que yo puedo tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!